Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Buen día, buenas noches, lo que corresponda. Hoy me voy a, más que referir, voy a leer un artículo redactado por Joaquín Villalobos que ha condensado una serie de acontecimientos con un desenlace. El posible efecto dominó la caída de los regímenes considerados progresistas o de izquierda en la región. Está también hecho el artículo y refleja tanto lo que yo pienso que me ha ahorrado esta elaboración, de tal modo que me voy a limitar a leerlo, con un prólogo, claro está. ¿Quién es el autor? Joaquín Villalobos. Él fue guerrillero del Frente Farabundo Martí. El Frente Farabundo Martí operó entre el 80 y el 92 en El Salvador. El Salvador es un país que está ubicado en Centroamérica, bien en el centro de Centroamérica. Colinda con Honduras, al sur con Nicaragua, al norte con Guatemala. Y al igual que en Nicaragua y en toda esa región, en los años 80, la guerrilla debutó políticamente en una lucha armada contra los regímenes militares y corruptos de la región, y fueron todos ellos apoyados por Estados Unidos. El Frente Farabundo Martí fue la fusión de tres organizaciones guerrilleras que tuvieron un desenlace menos estruendoso que los andinistas en Nicaragua, pero exitoso también en 1994. En 1994, perdón, en el 92 ya hubo un acuerdo de paz, se terminó la lucha armada, y en el 94 fueron las primeras elecciones democráticas, de tal modo que es un país que padeció gobiernos dictatoriales militares, padeció una guerra civil, y luego, por fin, la apertura democrática, como en toda la región. A partir del 94 se realizaron elecciones y no ganó el Farabundo Martí, ganaron gobiernos neoliberales muy corruptos. Fernando Flores y posteriormente Elías Antonio Saca. Fruto de esa experiencia con gobiernos liberales corruptos, es que finalmente triunfa Mauricio Funes a la cabeza del Frente Farabundo Martí. Es decir, los exguerrilleros asumen el gobierno, las riendas de El Salvador, con un entrevistador, un famoso periodista de televisión a la cabeza, Mauricio Funes. Como le digo, la bandera de este gobierno fue la lucha contra la pobreza y la lucha contra la corrupción. Bueno, ahora Mauricio Funes está asilado en Nicaragua. Gobernó entre el 2009 y el 2014. Y en ese periodo se robó 351 millones de dólares. Lo está persiguiendo la fiscalía de su país, investigado por un propio gobierno del Farabundo Martí. Porque después de los 2014 ganó otra vez el Frente Farabundo Martí con el actual presidente, Salvador Sánchez Seín. Pero esto no impidió que la fiscalía lo investigue. Lo investigue ahí a él y conduzca a la cárcel a 30 personajes que colaboraron en el lavado del dinero de esos 351 millones de dólares. ¿De dónde robó Mauricio Funes, es la acusación, de los gastos reservados? Había una cartera sobre la que él no tenía que dar cuentas al Parlamento, los famosos gastos reservados. Bueno, se llevó todo lo que había en los gastos reservados, 351 millones de dólares, y dejó en la cuenta de gastos reservados 86 centavos. No llegó a un dólar. ¿Qué hizo con esa plata? En la investigación. Muchos autos de lujo. Este presentador de televisión, dirigente del Frente Farabundo Martí, apareció con unos autos de lujo que estremecían. Compró también propiedades suntuosas, tanto dentro del Salvador como fuera del Salvador, y muchísimos negocios que eran un fraude y que servían para lavar el dinero de los gastos reservados. Es mucha plata, 351 millones de dólares. Los testimonios dicen que la sacaban de Palacio, de donde hacían efectivo el retiro de estos fondos, en bolsas de basura. En la Argentina, los que sacaban las coimas del empresariado, se movían en maletines de cuero. No, en El Salvador, en bolsas de basura. Bueno, Joaquín Villalobos vivió esta experiencia en El Salvador. Él fue miembro guerrillero del Frente Farabundo Martí y hoy es un militante por la democracia. Y él escribe lo siguiente. Es un análisis que nos sirve a todos, a todos los que vivimos este continente, pero particularmente los que tenemos un gobierno llamado progresista, un gobierno integrante del ALBA y seguidor de los cubanos. El artículo se llama El dominó venezolano y está publicado en el periódico El País, en el sector opinión. Lo vamos a publicar en el periódico digital Cabildeo para que todos ustedes lo puedan revisar. Dice, El chavismo asesinó a la gallina de los huevos de oro. Los subsidios al izquierdismo se acabaron. Y lo que estamos viendo ahora son los efectos. El dinero que sostenía el gobierno de Nicaragua se terminó y por eso estalló el conflicto. La tragedia venezolana no tiene precedentes en Latinoamérica. Algunos consideran que Venezuela puede convertirse en otra Cuba, pero lo más probable es que Cuba acabe pronto convertida en otra Venezuela. Estamos frente a la repetición del efecto dominó que derrumbó a los regímenes del campo socialista en Europa Oriental, cuando hizo implosión la economía soviética. Las relaciones económicas entre esos gobiernos funcionaban bajo lo que se conocía como el Consejo Económico de Ayuda Mutua, CAME. Fidel Castro copió el CAME y se inventó la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, para salvar su régimen con el petróleo venezolano. La implosión económica de Venezuela ha desatado un efecto dominó que pone en jaque a los regímenes de Nicaragua y Cuba y a toda la izquierda continental. Las economías de los ocho regímenes de Europa del Este y Cuba sobrevivían por el subsidio petrolero y económico soviético. Cuando esto terminó, los países comunistas europeos colapsaron, a pesar de contar con poderosas fuerzas armadas, policía y servicios de inteligencia. Cuba perdió entonces el 85% de su intercambio comercial. Su PIB cayó un 36%. La producción agrícola se redujo a la militar y los cubanos debieron sobrevivir con la mitad del petróleo que consumían. Castro decidió resistir con lo que llamó periodo especial para evitar que la hambruna terminara en un estallido social. En esas circunstancias apareció el subsidio petrolero venezolano que salvó al socialismo cubano del colapso. El dinero venezolano, a través del ALBA, construyó una extensa defensa geopolítica, financió a UNASUR, a los países del Caribe, a gobiernos y grupos de izquierda en Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Honduras, Chile, Argentina, Bolivia y España. Pero, como era previsible, la economía venezolana terminó en un desastre, resultado de haber expropiado más de 700 empresas y cerrado otras 500.000 por efecto de los controles que impuso al mercado. El chavismo destruyó la planta productiva y perdió a la clase empresarial, gerencial y tecnocrática del país. Este desastre terminó alcanzando al petróleo con la paradoja de que ahora los precios subieron, la producción se ha derrumbado porque PDVSA quebró al quedarse sin gerentes y técnicos. El chavismo asesinó a la gallina de los huevos de oro, los subsidios al izquierdismo se acabaron y lo que estamos viendo ahora son los efectos. Más de 3.000 millones de dólares venezolanos parieron la autocracia nicaragüense, pero cuando el subsidio terminó, el gobierno intentó un ajuste estructural y estalló el actual conflicto. En mayo de este año, Venezuela compró petróleo extranjero para seguir sosteniendo al régimen cubano. La economía global está totalmente regida por las relaciones capitalistas. La idea de que Rusia y China puedan ser la salvación es un sueño. Rusia es un país pobre con una economía del tamaño de la de España, pero con tres veces más población. Y China sí es un país rico, pero como todo rico, mide riesgos, invierte para sacar ganancias y presta para cobrar intereses. En la economía mundial, ahora nadie regala nada. Hugo Chávez fue el último Santa Claus y eso se acabó. No hay quien subsidie ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a Nicaragua. Quizá les encuentren apoyos diplomáticos, pero lo que necesitan para no derrumbarse es dinero regalado, no diplomacia compasiva. Nada va a cambiar a favor. La única esperanza sería que se recuperara la economía venezolana y eso es imposible. El despilfarro, la corrupción, y se hicieron quebrar a PDVSA, la estatal petrolera venezolana. Pero no solo a PDVSA, al Alba y a UNASUR. Hay miles de millones de dólares perdidos y robados. Venezuela está en bancarrota y vive un caos. Maduro se ha enfrentado a más de 5 mil protestas en lo que va de este año 2018. Los venezolanos sufren hiperinflación, una criminalidad feroz, escasez de comida, medicinas, gasolina y dinero circulante. Los servicios de transporte, energía y agua están colapsados. En medio de un severo aislamiento internacional, la cohesión del bloque de poder se acabó. Maduro está reprimiendo al propio chavismo, a los funcionarios de PDVSA y a los militares, los tres pilares fundamentales de su poder. Este conflicto está dejando despidos, capturas, torturas, muertos y hasta un confuso atentado contra Maduro. La brutal represión en Nicaragua acabó la confianza que había generado en el mercado y abrió un camino sin retorno que está arrasando con la débil economía de Nicaragua. El gobierno ha regresado a las expropiaciones, poniendo terror al mercado y se estima que 215 mil empleos se han perdido. Ya no habrá crecimiento, sino más pobreza, más crisis social, más emigración, más descontento y un irreversible y creciente rechazo al régimen. En Cuba apenas empiezan a hablar de propiedad privada con cambios lentos y torpes hacia una economía de mercado. El régimen teme que el surgimiento de una clase empresarial rompa el balance de poder y tiene razón. En la Unión Soviética las primeras reformas obligaron a más reformas que terminaron derrumbando el sistema socialista. La lección fue que no se podía reformar lo que es irreformable. Paradójicamente, ahora la consigna para la economía cubana no es socialismo o muerte, sino capitalismo o muerte. Los jóvenes cubanos no resistirán otra hambruna. Sin el subsidio venezolano, la crisis cubana está a las puertas y la débil autocracia nicaragüense flotará sin recuperarse hasta quedarse sin reservas para pagar la represión. La defensa estratégica de Cuba ha sido alentar conflictos en su periferia para evitar presión directa sobre su régimen. Por eso apoyó siempre revueltas en todo el continente. Los conflictos en Venezuela y Nicaragua son ahora la defensa de Cuba. Ha puesto a matar a otros y destruir mientras su régimen intenta reformarse. La salvaje represión que sufre la compleja lucha que libran los opositores venezolanos y nicaragüenses no es casual. No se enfrentan a un gobierno sino a tres y con ellos a toda la izquierda del continente. El destino de la dictadura cubana y de toda la mitología revolucionaria izquierdista está en juego. Los opositores sufren dificultades en el presente pero los gobiernos a los que enfrentan no tienen futuro. son regímenes históricamente agotados luchando por sobrevivir. Pueden matar apresar torturar y ser en extremos cínicos pero eso no resuelve los problemas económicos sociales y políticos que padecen ni los libera del aislamiento internacional. No hay una lucha entre izquierda y derecha sino entre democracia y dictadura en la que el mayor beneficio del fin de las dictaduras de izquierda será para la izquierda democrática que durante décadas ha pagado los costos del miedo y sufrido el chantaje de ser llamados traidores si se atrevían a cuestionar Cuba. La izquierda democrática debe luchar con los pies en la tierra y asumir sin pena y sin miedo la democracia el mercado y el deseo de superación individual que mueve a todos los seres humanos. No tiene sentido luchar por ideales y terminar defendiendo a muerte privilegios personales. No hay razón ni morales ni políticas ni prácticas para defender algo que además de no funcionar genera matanzas hambrunas y dictaduras. Es el artículo publicado en el país de Joaquín Villalobos. La pregunta que nos hacemos ahora desde Bolivia es si en este dominó es decir las caídas de los regímenes autoritarios si en este dominó Bolivia será la última ficha o pregunta y lanzo la hipótesis no seremos la primera ficha ¿no será que la caída de Evo Morales está más próxima de lo que creemos? Es tanta la resistencia popular al gobierno de Evo Morales tanta la bronca por su intento prorroguista tanta la bronca por el despilfarro económico y la corrupción en el país que es muy posible que este desafío preelectoral y esta lucha por la defensa del voto popular puedan acabar con Evo Morales acabar de disuadirlo de llevar al país a un enfrentamiento sangriento y si Evo Morales cae como cayó Correa gracias a la posición patriótica de Lenín Moreno que le evitó al Ecuador ese enfrentamiento sangriento que están padeciendo los nicaragüenses si Evo Morales opta por dar un paso al costado usted dice no no lo va a hacer se van a quedar con uñas y dientes pues yo creo yo creo que la presión popular es capaz de muchas cosas es capaz nuestra lucha democrática pacífica creo que es capaz de lograr un triunfo sin sin enfrentamiento sin derramamiento de sangre y que Evo Morales pueda retirarse resignar su candidatura su candidatura inconstitucional espuria antes de llevarnos al enfrentamiento espero que así sea puede ser en este dominó inevitable en esta caída inevitable de todos estos regímenes dictatoriales puede ser que Bolivia sea la primera ficha que empuje a Venezuela y Nacaragua y no al revés que sea la última ficha esperando la caída de Maduro y de Daniel Ortega para pensar muchas gracias por escucharme con otro reporte estaré con ustedes el lunes próximo aquí en Cabildeo a las 10 de la mañana hora de Bolivia Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando Música 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 ¡Gracias!